Así que aquí hay preguntas muy interesantes que posiblemente muchas personas se hacen, hablando muchas personas, tal vez tendrán un poquito el tema, aunque no, porque mi esposa estuvo discutiendo a través del WhatsApp con una persona y me mandó este documento que esta persona escribió. Y entonces él dice, vea que interesante, dice, el Dios representado en números 31 ni se parece al Dios con el cual hoy tengo una relación constante, pone al Dios representado con minúscula y no se parece al Dios con mayúscula con el cual hoy tengo una relación constante. El Dios con minúscula representado en números 31, o sea que osadía ver a poner a ese Dios con minúscula, no es digno de alabanza o adoración, dice él. Tengo dos opciones, una, aceptar la inerrancia e infabilidad de la Biblia que me obligaría a aceptar al Dios con minúscula de números 31 como mi Dios con minúscula. Tendría entonces que abandonar mis previos conceptos de que es amor, perdón y justicia, ¿verdad? Opción dos, rechazar esta imagen grotesca de un Dios genocida dispuesto a matar a cientos de miles de hijos sencillamente por haberles permitido nacer en pueblos que resultaron ser enemigos de los judíos. También tendría que rechazar la inerrancia e infabilidad de la Biblia. Bueno, este tipo de opiniones, Jonás, viene o proviene de personas que claramente no han entendido que los pensamientos de Dios no son otros pensamientos. Entonces, esta es una de las armas que esgrime la mayor parte de los ateos, escépticos, agnósticos. Entonces, ¿cómo pudo Dios en el Antiguo Testamento mandar, eliminar a los cananitas? Para mí esto es un genocidio. Muy bien, si tú no entiendes lo que se encuentra detrás de las acciones de Dios, vas a emitir un juicio equivocado. Lo vemos con los mismos seres humanos, ¿verdad? Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas vas a ser juzgado. Entonces, cuando nosotros nos metemos a querer poner a Dios en el banquillo de los acusados y decirle, ¿por qué hiciste esto? Porque desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, tú eres un monstruo, eres un genocida, estamos poniéndonos realmente en lo que se llama la soberbia humana, donde nos creemos capaces de poder, al Dios omnipotente, todopoderoso, poder atribuirnos a nosotros la sabiduría para poder discernir lo que Él está haciendo. En primer lugar, Dios es soberano. Entonces, como Creador, Dios, Él tiene el derecho de quitarle la vida a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. No nosotros, pero Dios tiene el derecho de poder quitarle la vida a quien Él quiere, de la forma que quiere. Un accidente, un balazo, pueden morir 30 mil en un terremoto, en un tsunami, o pueden también morir uno por uno en los hospitales. La forma en la que partimos a la otra vida, no se la podemos discutir a Dios. Ahora, ¿por qué Dios llega muchas veces a este caso donde tiene que eliminar a cientos o a miles de personas por causa de que la tierra de Canaán había sido contaminada genéticamente por los gigantes, por los nefilín, todos los amalecitas, todas las tribus de Canaán, amorreos, etcétera, etcétera, se habían contaminado genéticamente. Por eso en Génesis 9 nos habla, Génesis 6 nos habla claramente de que solamente Noé fue salvado, preservado, limpiamente, genéticamente. Entonces, Dios, para evitar que esta contaminación pudiera realmente contaminar a los demás, tuvo que limpiar y tuvo que purgar muchas tribus para que pudiera preservar a su pueblo y pudiera su pueblo continuar llevando el Evangelio o llevando su palabra o su testimonio a las naciones. Entonces, es imposible que nosotros podamos decir, bueno, es que murieron 10.000 niños en un tsunami, esto es un genocidio, no, no es un genocidio. Tenemos que entender claramente que Dios, como soberano, tiene propósitos para poder saber erradicar, muchas veces, cosas que Él considera que para preservar la raza humana tienen que morir ciertas o cientos de personas. Y es como las guerras. ¿Por qué permite Dios las guerras? ¿Por qué permitió Dios la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué permitió Dios que mataran a los nazis? Casi 50.000 en la entrada de Sapentesburgo, los alemanes en Rusia, casi 50.000 murieron. ¿Por qué lo permitió Dios, verdad? Era necesario para que el nazismo no se extendiera. O sea, ¿por qué permitió la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki? Murieron casi 150.000 personas. ¿Por qué? Porque si no ponen la bomba atómica, hubieran muerto millones de personas más. Entonces, tenemos que entender muchas cosas, que muchas acciones que nosotros llevamos a cabo son permitidas. No es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite en la libertad que Él nos ha concedido. Doctor Alduzin, pero al ver este título como tal, el cristiano y la guerra, uno se imagina desde aquel momento donde Constantino como que une la fe con el gobierno, ¿verdad? Y después hay quienes han querido como que desligar una cosa de la otra y que se puede usar la Biblia. Uno ve en la instrucción que Dios le da a los reyes en Deuteronomio 17, ¿verdad? Cuando dice la instrucción acerca de un rey de que debería hacer una copia de esta ley y tenerla ahí para estar siempre pensando en ella, para que su corazón no se elevara sobre sus hermanos. Pero digo, hoy día, ¿puede los gobiernos legislar conforme a lo que la Biblia dice? ¿O es este concepto un poco más amplio? Porque uno ve las guerras, famosas guerras santas, ¿verdad? En Europa tratando de recuperar terrenos. Y eran más bien casi como guerras, más que por territorios, por ideologías religiosas. Entonces, no sé, ¿cómo converge este tema del gobierno con la fe, con la Biblia? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, es imposible, ¿verdad? En el mundo que vivimos, que haya un gobierno ahorita, y lo podemos ver en el siglo XXI en el que estamos viviendo, en el año 2022 actualmente, abril de 2022, que es donde nos encontramos actualmente, que no hay un solo gobierno. Actualmente no hay un solo gobierno que realmente, podamos decir, está regido por los principios bíblicos. Estados Unidos, durante muchos años, se rigió por bastantes principios bíblicos, porque estuvo a favor de la familia, en contra de los matrimonios gay, en contra del aborto, había una democracia un poco más abierta, limpia, pero ante nuestros ojos, todos estos sistemas que prevalecieron por 70, 65 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se están desmoronando delante de nosotros. Ahora, por eso, no hay realmente, ahorita podríamos preguntarnos, ¿conoces algún líder que pueda realmente sobresalir de todos los líderes que están actualmente en el gobierno? Son realmente contados con los dedos de la mano, en cuanto a su decencia, sus principios, su integridad, su honestidad, el carácter que tienen, etcétera, etcétera. Contados con los dedos de la mano, porque tenemos un mundo completamente desequilibrado, con gobiernos completamente desequilibrados también, a punto de naufragar. El mundo está a la orilla de un abismo, donde ya no ha podido resolver el ser humano los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y sé de bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.